Proyecto ecoturístico Manglares de San Crisanto y Balneario Sac-Ha En la costa de Yucatán, se ubica el ejido San Crisanto en el municipio de Sinanché, donde habitan alrededor de 150 familias de origen maya, con 570 residentes en una comunidad pesquera con una valiosa riqueza biológica y cultural. En su territorio predomina el ecosistema de Manglar y cuenta con 45 cenotes y ojos de agua naturales. Esta zona presenta un alto riesgo a los desastres naturales debido al impacto de huracanes como lo fue Isidoro, registrado en el año 2002, que causó severos daños a la vegetación e infraestructura, ocasionando erosión, pérdida de playa y severas inundaciones en la comunidad. Para garantizar la conservación de la biodiversidad y los servicios ambientales que nos brinda este ecosistema desde el año 2016, el ejido San Crisanto fue beneficiario del Programa Nacional de Pago por Servicios Ambientales de la Conafor. Durante cinco años ha mantenido su compromiso de conservar 840 hectáreas de Manglar que albergan una alta biodiversidad, donde predominan las cuatro especies de mangle rojo, negro, blanco y botoncillo. Y habitan 167 especies de aves acuáticas y migratorias, como los flamencos, además de cocodrilos y peces que brindan a los visitantes una invaluable belleza escénica. Es por ello que el ejido San Crisanto decidió invertir los recursos de PSA en el proyecto ecoturístico Manglares de San Crisanto y Balneario Sacja, que cuenta con infraestructura y acondicionamiento para el paseo por manglares y visita a cenotes. Instalaciones y equipamiento del Centro Integrado de Servicios Turísticos, donde se reciben visitantes y se realizan talleres de capacitación. Hospedaje en chozas mayas, Canaan Ha, y zona de campamento en playa Sacja, donde los amantes de la naturaleza que desean disfrutar de una playa cristalina, cercana al manglar y rodeada de cocoteros, características naturales que hacen de este espacio un lugar paradisíaco. Además, el ejido San Crisanto invirtió los recursos en el mantenimiento de caminos, senderos y canales de manglar, así como actividades para el monitoreo comunitario para la certificación en mercados voluntarios de carbono azul con el protocolo de Climate Action Reserve. Haber iniciado este proyecto significaba darle continuidad a la vida comunitaria de San Crisanto. A lo largo de este proceso entendemos que si el manglar en San Crisanto no existiera, tal vez la comunidad tampoco existiera. Nos dimos cuenta a lo largo del tiempo que las obras que se hicieron en la infraestructura afectaron los flujos hídricos del manglar y nuestra propuesta fue específicamente eso, la recuperación hidrológica, porque ya no había flujos hídricos, ya no habían peces, ya no habían aves, o sea, se había deteriorado inmensamente la biodiversidad en esta área. Hoy podemos ver la presencia de aves acuáticas, la presencia de aves migratorias, especies bandera como el trogón violáceos o como el flamenco rosa, que son especies migratorias que llegan a este sitio a alimentarse y a posar, a reproducirse en algunos momentos. Actualmente, gracias a las acciones de conservación y restauración hidrológica, el ejido puede ofrecer los servicios turísticos, logrando en 2021 un incremento en la afluencia de paseantes por el manglar, con respecto al 2019, y la admisión de 3,450 visitantes entre los meses de enero a mayo que pueden degustar dulces típicos y disfrutar la belleza escénica y biodiversidad que habita en este valioso ecosistema. Por estas acciones y resultados ambientales y sociales, el ejido San Crisanto es considerado un caso de éxito del programa de pago por servicios ambientales en México, ya que impulsa el proyecto ecoturístico que representa una importante fuente de empleos e ingresos para las familias que dependen del desarrollo y uso sustentable de los recursos de su comunidad.